Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de jugandolinos.com. Mi nombre es Elhor y en esta ocasión nos traemos un pequeño vídeo, vídeo comentario, no es un análisis como tal, sino simplemente me apetecía comentar un poco ello por encima que es este Assort Hike, que en castellano lo han traducido como una caminata corta, una excursión corta, una pequeña excursión, una pequeña cumilata, Assort Hike. Este juego es un poco curioso porque yo lo conocí gracias a los chicos de Switchcast, un podcast sobre videojuegos de la Switch, y lo comentaron que estaba muy bien, tenía sus cosillas evidentemente, pero quedaba súper tranquilo, un poco rollo cero. Y me la mañana revisando, porque quería ver qué tenía, revisando los juegos del bundle de Ichi o sobre Black Lives Matters. No me acuerdo exactamente el nombre, no es Black Lives Matters, pero es el bundle que sacaron para luchar en contra del racismo. Resulta que de casualidad me lo encontraba ahí y he dicho, pues mira, esto que me ahorro en Steam, y encima pues puedo probarlo. Vale, el juego es muy corto. Lo de Assort Hike es muy literal. De hecho es tan corto que, bueno, voy a empezar la partida, es tan corto que haciendo el vídeo y estirando lo demás de lo que pretendía, perdón, no os he explicado, perdón, este es el segundo vídeo que voy a grabar sobre este juego, porque en el primero, el OBS, me lo ha jugado y me ha grabado toda la pantalla en negro. Vale, no me he dado cuenta del problema, y después de haberme hecho un vídeo entero con el juego, que me lo he pasado, pues me he dado cuenta de que la pantalla estaba en negro. Bueno, en caso, este es el segundo vídeo que, como me ha gustado tanto el juego, y a pesar de ser tan cortito, que está muy bien, de hecho pues le voy a hacer un pequeño vídeo comentario sobre el juego, un gran rollo, un pequeño homenaje, porque la experiencia ha sido tan bonita, me ha gustado tanto, que creo que me hizo la pena un poco de voz, no voy a decir publicidad, no voy a ser tan pretencioso, pero sí que bueno, que la gente de la comunidad de Linux, por lo menos, pueda conocerlo. Vale, y el juego de lo que se trata es que somos esta... paloma, ¿es un pajar? Vale, que está en una especie de resort, en una isla paradisíaca, rollo no haciendo nada, no hay mucha historia por detrás, tampoco te ponen macarán así muy grande, y resulta que queremos hacer una llamada telefónica, y esto es una cosa que la gente de la nueva generación no conocerá, pero los más viejos del hogar sabremos. Antes, si querías cobertura para el móvil, te tenías que ir a la zona más alta de tu pueblo, tu ciudad o lo que fuera, porque no había cobertura en todos los sitios. Entonces, la misión es que tenemos que ir a la zona, al punto más alto de la isla, para poder hacer una llamada telefónica. Para ello, pues nada, tenemos que subir, pero lo que pasa es que para poder llegar a ciertas zonas que van a estar tan lejos, tenemos que coger esas plumas amarillas que veis abajo a la izquierda, ¿vale? Para que pueda llegar a zonas donde no esté, ¿vale? Porque si subes... ¿Veis cómo se va consumiendo? Bueno, si os fijáis en el escalón de otra pared, ¿vale? Va consumiéndose las plumas, pues que al intentar llegar a ciertas zonas sin las plumas, directamente no puedes hacerlo. El juego va un poquito de eso, de que tienes que ir recolectando las plumas amarillas para poder llegar hasta nuestro partero. En sí como tal, no hay mucho... La mecánica es más sencilla que el mecanismo de un chupete, ¿vale? No tiene grandes misterios, pero es toda una experiencia. A mí me parece una experiencia que yo la quiero calificar como entrañable. No es la novena más bella del mundo, no nos podemos flipar con este juego y decir, ostras, una obra maestra que ha pasado desapercibida. Es un juego muy... Que no pretende... No pretende... Yo creo que no pretende nada más allá de que el jugador esté una hora. No creo que llegue incluso una hora si vas a tope. Pero que pasa un rato a gusto. Pues como se comentaba. O gocen, ¿no? El que estés tranquilo. Por ejemplo, volar es súper agradable. La música encaja muy bien. Cuando estás... Depende de la zona, pues la música te anima. Estaba así tranquilamente. Realmente cumplir las tareas para conseguir las plumas. Tengo cinco. Por una he pagado. Otra te la encuentras. Creo que ahí la segunda también... O sea, de las cinco, dos he pagado. No estoy seguro. Una me la he andado haciendo la prueba. Y la otra no tengo ni idea. Cuántos he contado? No sé. Bueno, en caso. Te mando a hacer tareas. Te dicen que puedes encontrar cosas en tesoros en la playa. No estoy muy seguro de... O sea, no he buscado en la playa. Realmente no hace falta completar todas las tareas. La cámara es una castaña. Hay que comentarla. O sea... Esto es todo lo que va hablando con el stick de la cámara. Y en cuanto sueltas, volver a posicionar. La cámara es normal. Es una castaña. Mecánicamente hablando, no tiene nada. Es muy sencillo. Es muy simple. Es muy sencillo. Es muy... Es muy simple. Pero yo tengo que reconocerle que me ha encantado. Me ha parecido un juego. Tengo que hacer una partida rápida. A... A... a palos esto, como la llamaba, no, bueno, un juego que es una especie de, no me sale ahora el nombre, el voleibol este, que se juega, o sea, es una especie de pista de voleibol donde lo que, no va a salir el nombre, tenemos en España, por ejemplo, hemos ganado una medalla de héroe con este deporte, en el que tienes que pasar una cosa, una especie de pelota, que tampoco es pelota, con dos palas que son muy largas y muy estrechas en la puerta, no me acuerdo el nombre, perdón, por el caso es que hay un juego, un minijuego de eso por aquí, bueno, le das con un palo al balón y encima es una pelota de playa súper gorda eso, pero es muy gozoso, a mí, yo he estado un rato ahí, un montón, todo, a los juegos de filles, y sin más, que quería traer este vídeo al canal, como que os comentaba, me he grabado, he grabado toda la partida, el juego es muy corto, no dura mucho, y más y bastante mal que no se haya grabado nada, y que se haya perdido, y creo que el juego es tan entrañable, y tan, no sé, tiene una experiencia tan bonita, que yo quiero que se conozca, luego, si lo juegas o no, es el art to you, lo recomiendo, sobre todo, a aquellos que seáis padres, madres, que tengáis niños pequeñitos, aquí no se pueden morir, es el pájaro, nada y todo, no se va a agarrar, esto, esto simplemente es para avanzar, y es imposible liarla, o sea, es muy bonito, y suena muy bien, es entrañable, y pasan cosas, y es un juego que me estoy volviendo a enganchar súper tontamente, y no puede ser, porque estás tranquilamente aquí a lo tuyo, haciendo nada, no tienes prisa, nada, te volví, estás tranquilamente a tu volar, es un sábado a la tarde, que no tienes nada de prisa, y dices, mira, pues vaya, paseo, por, mira, volvemos al punto de eje, me ha dado la vuelta también, y está, pues está entretenido, curioso, para jugar con niños, o para echarte un rato, una hora, sinceramente, digo una hora, porque puede ser media, media igual es un pelín corto, aunque vayáis a piñón, más de una hora, no creo que se dure, jugadlo, está bien, vale, es un poquito, o sea, de estos juegos cortos, iba a decir, Tudemun, no es como Tudemun, porque Tudemun sí que tiene un mensaje, y Tudemun sí que es una experiencia de otro nivel, es más, una historia y tal, aquí simplemente, pues, pasan, y nada, esto es lo que os quería, esto es lo que os quería traer, a Sothhack, un juego que si tenéis el bundle de Dark Unimaters, ya lo tenéis, si no, no sé cuánto vale, pero bueno, no merece la pena, pero si lo tenéis, o sale un descuento, o lo veis por, yo sé, un par de euros, no voy a traducirlo así, no sé, me como, me voy a ir por el mundo, para un par de euros, para echar con unos chavales, pues eso, media hora, una hora, no está mal, y si lo tienes, sin duda, o sea, aunque si lo tienes y no tienes niños, te merece la pena, porque yo, te tienes así, con el pajarico este, a volar por el mundo, y yo soy súper feliz, me parece una cosa tan relajante, tan tranquilizadora, que, 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 me encanta, y nada, eh, lo dicho, jugandolinos.com, pasaros por la web, donde tenemos los enlaces a las diferentes comunidades, y disfrútate a Sothhack, realmente es súper bonito, chao.